El libro de Génesis, capítulo 7, versículos, capítulo 7, versículo del 17 al 22. Hemos titulado la predicación de este hermoso momento, Con Dios tu vida no está a la deriva. Con Dios tu vida no está a la deriva. Amén. Si lo tiene, pues, espero en el Señor que me acompañe en la lectura, que lo lea, no solo le escuche, para que pueda también escucharla, no solo verla. Dice así, Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Ahora, ahí, esa es la parte que viene en mi corazón, el sermón, el título. Quedó a la deriva el arca, ¿sí? Pero no en la mano de Dios. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron de las aguas después que fueron cubiertos los montes, y cubrió toda carne, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que arrastra sobre la tierra, y de todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Vamos a orar, Padre, bendiga, Señor, su palabra, háblenos al corazón. En el nombre de Jesús pedimos que su santo espíritu pueda gobernar este tiempo de la mente y el corazón de este inútil predicador. Señor, así como los hermanos que están conectados, que sé, Padre, que este es un medio para suplir a aquel que está enfermo, quizás si no puede buscar de Dios. Señor, un medio, Señor, por aquellos que la distancia, mi Dios, no podemos estar unidos físicamente, pero sí he contemplado que al inicio, Señor, hay hijos de hermanos a la distancia en otro país, conectados junto con mi hermano, participando en este servicio. Señor, te pedimos que en el tiempo perfecto suyo podamos volver nuevamente, Señor, a hacer lo que hacíamos. Señor, mi Dios, a tener coinonía, a estar, mi Dios, dando testimonio, no solamente un par de hermanos, sino todos juntos acá en su iglesia. De paso, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos, también, Señor, aquellos que hoy en el mes de agosto estarán de manteles largos. Bendiga, Señor, una vez más la vida de cada uno de nosotros y háblenos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Hermanos, este mensaje pretende que puedas reconocer que tu vida en las manos de Dios nunca va a estar a la deriva. Pero para que no esté a la deriva es necesario la fe, la obediencia y la paciencia para que Él te muestre sus planes. Con este personaje llamado Noé, vemos que Él le ordena que construya una arca. Pasan 100 años testificando Él, la gente se burla. Pasan, dice ahí, que una vez mete los animales, a los siete días comenzó a llover, se abrieron las fuentes de las aguas del cielo, del abismo, y cubrió ahí, como hemos leído, y quedó a la deriva, pero todos sabemos, o si no lo sabía, esa arca fue llevada al monte Ararat, cerca allá por Turquía, por Armenia y por Irán. Ahí está prácticamente ese monte que divide esos tres países. Hay muchos documentales argumentando que han visto, que tienen pedazos o porciones de madera. Pues lo importante que yo veo acá es, hermanos, la providencia de Dios, de cómo Moisés obedeció, de cómo Dios lo respaldó, de cómo Dios hizo todo, y en un momento esa barca quedó, no había nada, simplemente estaba ahí. Pero eso valió la pena, y yo quisiera que usted también va a ver momentos que su vida usted cree que está a la deriva. Y no, hermanos, simplemente son planes que Dios permite. Dios sabe cómo lo lleva y para dónde lo lleva. Dios sabe lo que le conviene y lo que no. Por eso usted debe estar en el hueco de la mano de Dios. En tiempos antiguos, la gente acostumbraba a dirigir sus destinos a través de las estrellas. Buscaban ciertas constelaciones, ciertos puntos fijos, y entonces a través de ellos se dirigían. Otros, para no perderse, buscan marcos de referencia, como por ejemplo, oh, si el sol sale en el este, entonces se va a ocultar en el oeste. Entonces, dependiendo en mi posición, yo sé dónde va a quedar el norte, dónde va a quedar el sur, para que al caminar yo no dé vueltas en círculos. Otros, mis amados hermanos, como en estos tiempos, o bueno, también, no sé si usted alguna vez ha tenido una brújula, el campo magnético de la Tierra permite que usted siempre, esa flecha marque siempre para el norte, y eso a usted lo hace que pueda tener una mejor dirección. Ahora, los que echamos manos hoy en nuestros tiempos de la tecnología, tenemos el famoso GPS, y tal vez para aquellos que no saben, es hermanos, el Global Position System. Oh, mire, hasta ya hoy con mi mañana que cumplo años, hasta vengo hablando en lenguas. Sí, el Global Position System es un sistema satelital, y lo cual esto lo ha implementado Estados Unidos, y nos proporciona servicios fiables de posicionamiento, de navegación, de cronometría, gratuita e ininterrumpida para todo el mundo. Usted puede bajar una aplicación y pone un punto de partida y un punto de llegada y es exacto. Ahora, el ser humano se ha valido de esos medios para darle dirección a su vida, para no perderse. Ahora, en la vida espiritual, tu brújula, tus estrellas, tu GPS, no va a ser la religión, tiene que ser Jesucristo. Cuando tú tienes un encuentro personal con él, la Biblia dice que te conviertes, o lo habla de manera metafórica, que nosotros somos sus ovejas, y la oveja oye a su pastor. Poncio Pilato le dijo, ¿y tú qué haces? Bueno, yo soy... Viene Pilato y le dice, bueno, yo soy la verdad, y los que conocen la verdad me escuchan. Y le dijo Pilato, ¿quién es la verdad? La tienen los hermanos de media. Entonces, esto, hermanos, es importante porque yo quiero que entiendas que tu vida espiritual nunca va a tomar rumbo si no recibes a Cristo como su Salvador personal. David hace referencia en lo que es el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es la función de un pastor? Guiar, alimentar, cuidar a sus ovejas. Lo mismo puede pasar en tu vida si lo hace de él tu pastor. También, otra de las... Y esto quizás lo puedo expresar desde mi punto de vista. Hermanos, hay cosas que están escritas en la Biblia y te sirven de guía porque están escritas para que te vaya... Por eso dice, para que te vaya bien y seas prosperado. Entonces, yo pienso que... No, la Biblia te evita problemas, te lleva a bendiciones, pero hay cosas que no están escritas ahí o no están implícitas. Hay cosas que están claras, pero hay otras cosas que no las vas a encontrar. Pero que, de alguna manera... Y quiero llegar a esto. Tú no conoces el mañana. Tú no sabes si estás tomando una buena o mala decisión porque, pongamos un ejemplo, cambiarte de trabajo a donde te aumenten más, la lógica lleva a que está correcto. Yo no encuentro a alguien que me diga, mire, pastor, fíjese que me voy a cambiar de trabajo. Es de Dios porque allá me van a pagar menos, mitad de sueldo. Yo no lo veo así. Ahora, entonces, pero en aquel... Y dice todavía la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuántos se han dejado dirigir por su corazón y no por Dios en su vida sentimental? ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Ha sido catastrófico? ¿Cuántos han endurecido su corazón y se dirigieron por medio de ese resentimiento o enojo? No fueron buenos los resultados. Entonces, para nosotros los cristianos tenemos a Jesús como el guía de nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo quien Él en algún momento, como el Señor es omnisciente, y como el corazón es engañoso, yo lo que recomiendo es una paz verdadera porque algunos justifican, no, si yo tengo paz, usted no tiene paz, usted está argumentando, usted se está acorazando para hacer su regalada gana. Entonces, pero cuando usted tiene paz, el Señor se caracteriza por controlar nuestras decisiones y no tomarlas enojados, no tomarlas tristes y si en algún momento usted tiene que tomar una decisión, el Espíritu Santo se encarga de controlar cualquier emoción y le pone en su vida algo que usted no puede llegar a la farmacia y decir, deme por favor un frasco de 200 dólares de paz. No hay. Entonces, en esas dudas que tú vas a tener, en esas dudas de indecisión, sí, está la palabra, hermanos, es increíble las veces que Dios a mí me ha llevado a tomar una decisión basado en la Escritura. Dios siempre me ha llevado. Ahora, y también me lo confirma con la paz que me da el Espíritu Santo, por eso es necesario si tú quieres como creyente que las cosas te salgan bien, sí, que las cosas Dios te las prospere, necesitas no poner, ya dejar de andar a la deriva, sino realmente ponerte en las manos de Dios como esta arca donde hubo un momento que el agua subió y entonces para nosotros Noé no ni siquiera sabía qué rumbo llevaba el arca porque estaba sellado. Él hasta después de 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo y de repente empezaron a cesar las aguas, pero mientras todo eso pasaba la única ventana porque el arca solo tenía una puerta y una ventana, no podía abrir la puerta porque estaba sobre el agua y la ventana no podía abrirla tampoco porque escuchaba la lluvia. Entonces, él no sabía qué destino llevaba su familia, él, su esposa y todos los animales, él, pero Dios sí. Entonces, tu vida nunca va a estar a la deriva si te pones en las manos de Dios. Yo creo, hermano, si tú haces una retrospectiva, quiero que entiendas que todo lo que te ha pasado es porque Dios es porque Dios de alguna manera te quiere tener donde estás. No se equivoca. Pastor, si algún hermano o miembro está o amigo está viendo este video desde una cárcel, ah, o sea que Dios me quería que estuviera aquí. Puede ser que sí como José, el soñador que fue a parar a una cárcel, pero era parte del camino que tenía que recorrer este hombre para llegar a ser segundo después de Faraón. Entonces, nosotros, hermanos, creemos siempre o yo les digo a algunos, Dios utiliza circunstancias, situaciones para que cumplamos los planes de Él. Yo no soy pastor de esta iglesia porque yo quise, porque yo lo planifique. Esto estuvo en la providencia de Dios, pero si yo no me hubiese puesto en las manos de Él, toda la vida hubiera estado en mi vida en neutro en la iglesia anterior porque no era ya mi ciclo, ya Dios ya había, me había utilizado quizás. Como dice Pablo en su escrito en las epístolas de los corintios, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Somos servidores de Dios. No hay una competencia, simplemente hay algo que vamos a aportar, pero ¿quién me llevó a tomar una decisión? ¿Quién me llevó hermanos a emprender algo que yo todavía no veía? Porque cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, tú no le pones atención a la distancia que te queda tu iglesia, tú no le pones atención así es a la montaña ya que vas a ir a servirle a Dios, tú no le pones atención a los obstáculos que se te pueden presentar. ¿Por qué? Porque lo importante es que Dios vaya contigo o que cumplas los planes que Dios tiene para ti. Hermanos, algunos consideran que Noé era una persona excepcional. Yo no sé ahí en casa si usted tiene alguien excepcional o decepcional. Hermanos, dice la Biblia que Noé era un varón justo, es decir, que él vivía según una norma. Su existencia estaba caracterizada por la obediencia a Dios y su preocupación por la humanidad. Mira, nota dos cosas, mira lo que provoca la presencia de Dios en nosotros o el amor en Dios, obediencia y dos, te vas a compadecer de un prójimo. Ayer hablaba con mi mamá, estábamos almorzando con unos amigos de la iglesia y estaba, en lo que estábamos comiendo, pues estaba como con sentimientos encontrados, estábamos enterrando a un cuñado y lo primero que uno se, empecé yo, le habré presentado el plan de la salvación, le habré hablado de Jesucristo y después mi mamá me confirmó que había unos hermanos que le habían hablado del Señor pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón que vas a tener amor y si vas a tener amor vas a desear ser obediente, estar en su voluntad y además vas a tener amor por el prójimo. También dice la palabra que él era perfecto, en otras palabras era íntegro en su lealtad, no era un, cuando habla de perfección, cuando habla de perfecto no es que era un hombre perfecto en su, en su, en el concepto que usted lo escucha, sino que él era una persona íntegra en su lealtad a Dios, o sea, era leal a Dios, estaba, tenía un blanco definido y una pasión predominante por Dios, esas son de las cosas que a mí me llamó la atención en el hebreo también, o sea, era perfecto, era una persona súper leal, dice también que él caminó con Dios, dice que caminó con Dios, ¿qué quiere expresar esto? ¿qué quiere expresar esto hermanos? que disfrutaba, no sé si puede decir disfrutaba, disfrutaba de comunión íntima y continua con Dios, porque yo no sé si usted disfruta el caminar con Dios, yo pongo el ejemplo siempre los jóvenes, cuando vienen a la iglesia con sus padres, yo bien noto que muchos vienen en calidad de bulto, y ven que la mamá levanta los brazos y la mamá llora y él sentado como que sentado de vago con la ropa toda rota viendo el teléfono, porque él no degusta, porque no tiene comunión, perdone que lo esté juzgando o perdone que le esté diciendo sus verdades, pero ¿cuántos hemos perdido ese degustar con Dios, de caminar con Dios? No, nosotros hoy tenemos, estamos revestidos de religiosidad, creo que tenemos más un compromiso con el hombre que para con Dios, me voy a conectar porque si no el pastor ahí me está molestando de que yo no estoy, porque muchos, no sé si así hace, le voy a dar like para que vea que sí, no, no estuviste ahí, te estás engañando a ti mismo, entonces, hermano, dice que Dios, Noé caminó con Dios expresando que Él disfrutaba comunión íntima y continua con Él, por eso, tú disfrutas el Evangelio, porque si lo disfrutas hay una promesa para ti, deleita a ti a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice, y estas bendiciones le alcanzarán, no necesitas tú andar afanado, perturbado, siguiendo algo que Dios te lo va a dar y hermanos te voy a decir, si tienes a Dios lo tenemos todo, si tienes a Dios los tienes todo, ¿sabes? dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en sus posesiones, ¿por qué? porque la vida es vanidad, hermanos, un día usted y yo quiera o no vamos a envejecer, un día usted y yo nos vamos a morir, si Cristo no ha venido, ¿disfrutaste tu vida con Dios? ¿o vas a ser de aquellos de aquellos que cuando ya están en el paso que yo no lo veo malo, reciben a Cristo como su salvador personal pero pudiendo aprovechar otras oportunidades, teniendo la oportunidad de caminar con Dios, disfrutar, porque yo quiero quiero dejarte eso en tu corazón, disfruta los caminos de Dios, disfrútalos y para ello no debes de permitir que nada ni nadie ni te entristezca ni te amargue. Oye bien, porque hermanos, la gente es tan increíble donde algunos son, pues, no valoran, no saben el sacrificio, no saben nada, pero tú no te puedes poner como Jonás y ese pueblo y enojarte porque Dios los perdonó, no, tenemos que alejarnos de todo eso y degustar, hombre, mire, yo en lo personal estoy muy triste porque ustedes no están aquí conmigo y en años anteriores un abrazo de felicitación, un pastor ya se le fue la juventud como puso el hermano Amarillo y yo y nunca va a ser diácono de esta iglesia por ello, hermanos, bien bonito pero sabe que en medio de la tristeza de repente los hermanos, hermano Ernesto con sus palabras, ojalá no sean hipócritas esas palabras, hermano, el hermano Israel de repente apareció Helio, yo me alegré, digo, ey que bueno vamos a poder tener un par de estrechar un par de palabras porque hoy estamos mañana no estamos, ay por lo menos ey mire hoy estuvimos conectados con nuestro pastor pero entonces yo no voy a permitir que la tristeza de las circunstancias o de las personas hermanos a mi vida penetren, no, sabe que caminemos con Dios, camine con Dios, ahora hermanos sabe que una de las cosas que se ve también en la vida de Noé es que cuando Dios le da una orden de construir el arca no le vemos dos cosas uno la manera como arrebato por hacerlo eso es muy importante yo quisiera siempre por ejemplo jóvenes si usted a mí me lo pregunta si me permite opinar 18, 19, 20 años no es edad para casarse es edad para prepararse si usted a mí me lo permite yo no estoy en contra yo no soy cupido yo no tengo una maestría o un doctorado en doctor amor pero yo siempre digo seis meses muy poquito para ya estar firmando hombre ya no ponerme la soga hoy estaba viendo un video en lo que oraba en las redes sociales estaba viendo ahí una muchacha que están haciendo unas bodas colectivas civiles yo creo que fue en México o Guatemala y entonces está ella ahí bien seria y le pregunta tres veces el abogado y no contesta y el hombre se le queda viendo bien enojado y se va y después como que reacciona ella y le dice venite venite hoy si te voy a decir sí y después dice la entrevistan y porque no contestaba es que me atacaron los nervios le atacó la presión pero bueno no es su caso entonces hay cosas hermanos que yo veo acá que cuando Dios te da una orden no es para que te enojes no es para que te enojes de algo te quiere librar nosotros el cuerpo de Cristo todo esto que está pasando y todo esto que estamos viendo si hay temor en la carne pero hay un espíritu enardecido creyendo que Cristo ya viene entonces el temor lo vencemos con la esperanza hay preocupación también hay preocupación de que haya un grupo de miembros de una iglesia que se 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 vayan por otro se desvíen del modelo bíblico y que estemos cayendo siempre a ese sistema donde Satanás nos quiere llevar donde ya no queremos ni el esfuerzo ni el sacrificio dentro del evangelio entonces no vemos ahí hermanos que él se apresura ni tampoco lo ve como una obligación no lo ve como una obligación yo siempre he dicho el que Dios te tome en cuenta siéntete privilegiado yo no sé imagínese cuántas personas han tenido qué alegría se ha de sentir alguien y poder comentar estuve sentado a la par del hombre más poderoso del mundo y tienen la foto y me imagino que ese día se pusieron su mejor traje ese día no sé quizás ni durmieron emocionados que iban a compartir un par de palabras con esa persona imagínate que tú y yo un día vamos a tener el privilegio de estar al lado no de un presidente del rey del universo eso es bello mis amados ahora entonces noé obedeció noé se puso a construir y es algo que tú y yo necesitamos construir construir o reconstruir con Dios algo un propósito ahora hermanos mira noé predicaba a sus contemporáneos de diferentes maneras porque quiero hablar también de que uno puede predicar de diferentes formas por ejemplo una con nuestra propia vida no sé cuántos han visto ciertos actores que le dicen mimos que usted entiende cualquier cosa pero lo entiende no por lo que dicen sino por lo que hacen entonces una manera que tú tienes no son todas pero una de las maneras que tú puedes predicar es con tu vida noé hermanos llevaba una vida no perfecta pero si ejemplar mira dos él sí les predicó a esa generación Dios me ha dicho que viene un diluvio que empezó a hacer la gente a burlarse que empezó a señalar quizás a noé este está loco este ya se volvió fanático religioso porque eso es lo que nos tildan a nosotros yo sabe quién admiro porque no tengo ese don los hermanitos pero con el verdadero don de evangelismo que se ponen en las calles yo he ido a las vegas donde las vegas se hace ahí todo no se dice ahí hay hermanos predicando he ido a esquina del paseo del bulevar de la fama y ahí hay gente predicando he ido a un lugar a comer y ahí hay gente que pasa hablando del señor gente que siente esa premura de hablarle de cristo a alguien y el que no está en esas sintonía que dice y esta gente que no tiene nada que hacer hoy me estas semanas estos domingos me ha estado diciendo nuestro hermano israel pastor tantas almas de hombre de negro o sea fue evangelizar fue a compartir pero voy yo hermanos a que eso la gente nunca lo va a entender nunca va a entender ese don que Dios deposita en el corazón de alguien para hablar de cristo después cuando llegue su tiempo de vida no va a tener ninguna excusa porque Dios le va a presentar todas las oportunidades que tuvo para ser salvo todas también hermanos Noé testificó a través de construir esa arca él empezó a construir yo me imagino porque hay gente metida y usted porque va de saco y esa corbata y ese emblema del menor que judío usted no le dice yo soy de los otros judíos le dice hermano que sirve no voy a la iglesia hoy usted es cristiano ya ella testificó ya ahí la persona ya hay una manera de poder testificar y dice que en el libro de hebreos quería compartir este versículo que a mí me encantó versículo 11 6 y 7 del libro de hebreos dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ahora mire él empieza a tomar los argumentos de las personas de fe y comienza con Noé por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían en nuestros tiempos si aplicamos eso a la iglesia que decimos nosotros vienen siete años de juicios viene y se va a levantar un hombre conocido como el anticristo vienen tiempos difíciles vienen tiempos de juicios algunos son parciales y otros van a ser totales viene y empieza y la gente ay esto nos están metiendo miedo no, no es miedo es el deseo que no pases por ahí que aproveches la gracia ahora y si no te estamos diciendo recibe a Cristo porque si te mueres te vas a ir al infierno no, yo voy a ir donde Dios me quiera mandar es tu decisión no el deseo de Dios y dice con temor preparó el arca en su casa en el el arca en que su casa se salvase cuando dice casa no es que montó la casa de él y la se salvó está hablando de su familia porque hay gente que como interpreta la palabra mire y había grúas y subieron la casa de Noé y entonces también se salvó se salvó la refrigeradora de Noé entonces cuando hablando de su casa está hablando de las personas y por fe dice condenó al mundo ahora hermanos entonces le decía yo que tal vez usted yo quisiera número uno cuidado con las decisiones de su corazón cuidado con las decisiones de sus inconformidades cuidado con las decisiones de sus emociones tristeza enojo cuidado mejor vengamos y trasladémonos y pongámonos en las manos de Dios para que tu vida no quede a la deriva entonces vamos a ver cuatro de los requisitos importantes para que tu vida hermanos si no mira si no siempre tu vida vas a andar contra la corriente nunca vas a estar en el perfecto centro de la voluntad de Dios para que tu vida nunca esté a la deriva va a ser necesario número uno creer lo que Dios revela eso es muy importante sabes que hermanos en este siglo veintiuno donde el mundo está globalizado donde lo que hoy se sabe hoy lo que pasa en Estados Unidos en tres segundos ya lo sabe el otro continente nadie tiene excusa para poder decir que la iglesia no ha testificado del Señor todavía quedan algunas áreas selváticas pero por lo menos podemos decir que en su mayoría la gente se está evangelizando nadie puede decir que a una persona no se le ha hablado de que hay vida después de la muerte o por lo menos en causar ese mal pensamiento porque hay gente que cree y dice no es que mi familiar fue ladrón pero fue a parar al como se llama al purgatorio y ahí estoy orando para que salga y el cura Helio Pineda me ha dicho que con 300 dólares mensuales lo saca ese es un timador hermanos porque hay una verdad clara a mí me da tristeza créamelo cuando hay gente que dice no es que fulanito me está protegiendo fulanito no te estás protegiendo porque esa función solo es de Dios no me vengas tú que ay es que la mamá de Jesús me protege no te protege ay es que mi hijo que está tu hijo no te protege el único que te protege es Dios no es el que le está pidiendo el único que pide es Jesucristo él es el mediador entonces es necesario para que tu vida oye bien nunca esté a la deriva tanto espiritual como secular es necesario creer lo que Dios te revela el único que te puede perdonar pecados se llama Jesucristo no son tus obras la religión no te puede perdonar pecados los hombres no te podemos perdonar pecados el único es Jesucristo para que tu vida nunca esté a la deriva va a ser necesario obedecer lo que él te pide yo no sé si usted hermano debería de recapacitar qué es lo que Dios te está pidiendo cuántas veces me repito yo este versículo dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos para poder encauzarme a hacer lo que Dios quiere que haga no lo que yo quiero hacer porque hay caminos que al hombre le parecen derechos y tu vida va a la deriva estás trastornando estás desordenando lo bueno que Dios tenía para ti entonces yo quisiera que tú te pongas en las manos de Dios y puedas decir después aunque ande en ba y de sombra y de muerte no temeré mal alguno Noé no llevaba rumbo cuando esa arca flotó pero Dios la puso en el lugar correcto para que él comenzara una nueva vida Dios también en estos tiempos la iglesia es tu arca los caminos del Señor te van a llevar no donde tú quieres sino donde él quiere que cumpla sus propósitos número dos tienes que obedecer lo que Dios te pide la fe en el Señor demanda obediencia a lo que no entiendes o no entiendas la fe en el Señor demanda obediencia en lo que no entiendes nunca han hecho algo en contra de su voluntad y que Dios se los ha ordenado a mí sí pero una vez Dios me dijo había un hermano Aragán ¿entienden el hebreo Aragán? un hombre no le gustaba trabajar mal esposo no sé qué y yo me había comprado un buen par de zapatos y yo no es que estos zapatos por cierto a la misión del paraíso fui tres años con unos zapatos Hoyce Poppy Boston nunca se me arruinaron nunca no compré en ese tiempo y que caminaba hasta como cinco o seis kilómetros para ir a evangelizar a un lugar que se llama Valle Nuevo del paraíso a Valle Nuevo y no crea que era así calle asfaltada polvosa y a mi hijo con engaños me lo llevaba a pie y me lo traía cargado ya al regreso y me acuerdo hermano yo de mis tiempos que me compré esos zapatos y el Espíritu Santo el siguiente sábado me hizo me dijo regaláselos al hermano fulano y sabe que que empezó en mí un gran conflicto sabe que dije yo en mi justicia estúpida no se lo merece porque toda la vida nosotros andamos viendo para mí no se merece eso para mí se está robando esa mujer es mucha para él y a usted que le importa hermano o sea toda la vida damos nuestra opinión y si Dios se lo ha querido dar y cuál es el problema pero mire sabe la fe demanda obediencia agarro los zapatos yo los meto en una bolsa y mi esposa me dice y que estás haciéndome Dios mirá le dije yo cruzándome el semáforo de una calle ahorita me dijo el señor que le regalara los zapatos al fulano y tal vas a quererle y en esa misma semana una señora dueña de una tienda muy famosa en nuestro país me regaló una tarjeta para que fuera a pedir unos zapatos como el doble o el triple más caro de los que yo regalé ahora entiende porque hay gente tan miserable que también no prosperan o no son bendecidas porque damos lo que sobra somos bien miserables para dar mi hermano aquí tengo esta camisa rota solo zúrsala no regalé eso hombre no regalé lo que le sobra regalé bendición no estoy de acuerdo pues mira hay cosas verdad mire unas tres puestas al hambriento a uno amargo le dulce pero pero no de por no de porque le sobra de porque le nace que es una gran diferencia mejor sigamos la fe en el señor hermanos demanda que no cuestiones lo que te pida no lo cuestiones solo hazlo para que tu vida nunca esté a la deriva dijimos que iba a ser necesario creer lo que Dios te revela dos obedecer a lo que Dios te pide tres ser paciente mientras se manifiesta no tuvo que permanecer varios días en esa barca o en esa arca barca porque me ha quedado a mí que no ganamos la liga hermanos tuvo que permanecer paciente algunos consideran y dicen como como la toda la comida primero porque no eso lo llevó puro alimento hermanos semillas y todo eso entonces dicen como los los animales carnívoros sobrevivieron la ciencia ha demostrado que un animal cuando no tiene que es carnívoro ingerir ese tipo de alimento comen zacate y hierbas y todo entonces no hubo problema algunos consideran que Dios hizo el milagro para que estas o que también invernaran que entraran en un sueño profundo son teorías porque nadie supo lo que ahí pasó adentro hermanos ese es un misterio nadie supo que pasó ahí en ese tiempo que duró el diluvio pero bueno entonces tuvo que obedecer a lo que Dios le pidió número tres ser paciente mientras Dios se manifiesta hermanos siempre he dicho los tiempos de Dios son mejores que los tuyos y en ese tiempo mientras Dios no se manifiesta aprende a serle fiel aprende a caminar en sus caminos pero por favor espera que vale la pena ser paciente en Dios y número cuatro para terminar para que tu vida nunca esté a la deriva va a ser necesario mantenerte firme en sus promesas no creas que quizás Noé en algún momento entró en desesperación dice que mandó un cuervo lo mandó una vez lo mandó otra vez y no había resultado ¿cuántos hemos pasado por ahí? usted quiere este trabajo Dios no se lo da vuelve a ir Dios no se lo da ¿cuántos pasamos por esas acciones que decimos quizás no es la voluntad de Dios no no es el tiempo que es diferente pero su vida usted no puede decir ¿y por qué Dios no me escucha? no manténgase firme en las promesas de Dios y con el tiempo al final manda una palomita y sabe que regresa con una hojita de olivo una ramita de olivo silvestre y después manda a esa misma paloma y ya no regresó ahí se cumple mire si es tuya déjala ir y si no vuelves porque se quedó con otra con otra con otro o con otra yo no sé entonces después Dios le dice ok hoy abrí la puerta es en el tiempo de Dios no es en tu tiempo por eso tiene y mientras Dios no obra mantente firme en las promesas de Dios para que tu vida no esté a la deriva espero hermanos que tú realmente estés en esa barca de Dios que esa barca puede ser la mano de Dios que esa barca puede ser Jesús guiando tu vida pero lo más importante que nadie que ha esperado y confiado en Dios su vida nunca ha sido avergonzado que Dios bendiga tu vida de fe y que no sientas que estás a la deriva estás en el plan perfecto de Dios vamos a orar Señor Señor le damos las gracias por este hermoso momento donde nos permites pedir y clamar por la vida espiritual de mis hermanos Señor suplico Padre que lo que se dijo que lo que se expresó venga de tu espíritu Señor solamente te pedimos en el nombre de Jesús que hayas hablado nuestra vida Señor que tu espíritu santo nos haga entender que en ningún momento estamos ni en tu olvido ni vamos a la deriva el rumbo lo diriges tu Señor y aunque no sepamos aunque no tengamos una respuesta tú sabrás a dónde Señor hacernos reposar en nuestro monte Ararat después viene una gran promesa multiplicados fructificados les doy nuevamente la autoridad para que todos los animales tengan miedo mira voy a hacer este hermoso arcoiris para que recuerdes que nunca voy a volver a mandar un juicio de agua a la tierra para que cada vez que lo veas te recuerdes que nunca lo volveré a hacer de esta forma en el nombre de Jesús Señor gracias te pedimos que bendigas la vida Señor de fe las relaciones la comunión que cada uno logremos desarrollar Señor que tu espíritu santo que tu palabra Señor pueda ser más poderosa que las palabras de un hombre en tus ovejas Señor gracias te damos ahora Padre permítanos regresar a conectarnos en nuestro servicio de cinco de la tarde a usted la gloria Señor y a usted la honra en el nombre de Jesús Amén y Amén